Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Génesis 43 del 1 al 34. El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros y si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si no le enviares no descenderemos porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste este tanto mal? Declarando al varón que tenías otro hermano y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano y declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños, yo te respondo por él, a mí me pedirás cuentas y yo no te vuelvo a traer si no te lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no hubiéramos detenido ciertamente, hubiéramos ya vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así es, hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra de vuestro saco y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces, almendra y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación, tomad también a vuestro hermano y levantaos y volver a aquel varón. Y el Dios omnipotente, os de misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, sea lo. Entonces tomaron aquellos varones en presente y tomaron en mano doble cantidad de dinero y a Benjamín. Y se levantaron, descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres y de huella uno una res y prepara la puesto. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para atendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal. Nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en nuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José y le dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron un presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano, ¿qué dijiste? ¿lo pasa bien? ¿vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tú, bien va a tu siervo nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos vio a Benjamín, su hermano y hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablaste? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron de sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su recámara y lloró allí. La lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan y pusieron para él aparte y separadamente para ellos aparte, para los egipcios con el que comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Estaban aquellos hombres atónitos mirándolos el uno al otro, y José tomó viandas de delante de sí. Para ellos, la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Diría que historia más impresionante la que tenemos hoy para José y los hermanos, y cómo el corazón de José, fíjese que el corazón de José, aquí es algo que vale, vale, ahí sí que su peso en oro, porque a pesar de que estos hermanos miren todo lo que habían hecho hacia él, José lo único que quería saber era si estaban bien, si tenía otro hermanito, si además su papá estaba vivo, y la manera de poderle servir, ayudar en todo este proceso de hambruna que estaban viviendo. Recuerde que ya estaban viviendo esa etapa de las siete vacas flacas. Entonces, mire el perdón, el amor, la misericordia hacia la familia. Y también por el otro lado, mire el amor de un padre, porque a pesar de que su hijo pequeño, porque ya había perdido Israel a José, y ahora que estaba Benjamín, por el otro hijo que estaba preso, y porque el otro hijo también vino y le prometió que él iba a ser responsable, envió a su hijo pequeño, el amor que tenía su último hijo, su pequeño, con tal de salvar a la familia. Mire, ha sido impresionante es el amor del padre, ha sido increíble es el amor del padre, y más increíble es el amor de Dios para con cada uno de nosotros, para que lo vayamos poniendo en dimensión lo bendecido y lo agradecido que debemos de ser nosotros por tener esa misericordia de permitirnos en este gran universo en esta inmensidad de universo todavía estar vivos el día de hoy nosotros. Entonces, hay muchos ejemplos para aprender, hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas para ajustar nuestra vida y empezar a tener una vida diferente, de bien, con amor, mansedumbre, humildad, y acercarnos a nuestra familia y mostrar este gran amor que José está mostrando, que Israel está mostrando, y que Dios está mostrando a través de esta historia. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor, te agradecemos, Señor, cada día de nuestra vida, Señor, que nos permites estar acá. Te pedimos por todo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Rusia, las diferentes guerras que nosotros no nos damos ni cuenta por la pobreza, las enfermedades también, y lo que está pasando en nuestro hermoso país Guatemala, donde el interés de pocos y el amor al dinero y al poder hace que el pueblo de Guatemala esté sufriendo lo que esté sufriendo. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno y porque nuevas son Tus misericordias todos los días, te pedimos por estos pueblos, Señor, donde necesitamos gente buena, que dirija, que ayuda, y que pueda servir a los más necesitados. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.